¿Qué vas a hacer cuando tu hijo lo piden en la disco y sin delicadeza? ¿Una aca del bloque en la cabeza? ¿O que le borran la cara a tu hermano de forma violenta? ¿O que limpien a tu maíz con las cortes y las colentias? Tú eres puto cabrón rapeando sobre cómo volar sesos En un país donde te matan por robar y un peso No soy un santo rapeando, mucho menos caballero Y en algún momento rimando, ¿por qué alguien marinero? Pero en ese caso es diferente y sin dar al desorden Porque cuando las tiranías leen, la revolución es orden ¡Suscríbete al canal!